Bien, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Electrónica DAT-221 Relativa a Servicio de Seguridad Privada para Instalaciones del Poder Judicial, Monterrey, Nuevo León, a las 11 horas del día 27 de abril del 2021, hora y fecha señalada para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones de la licitación antes señalada, se encuentra reunido el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales, integrado por representantes de la Dirección de Administración y Tesorería, Dirección Jurídica, Coordinación de Adquisiciones y Servicios, Coordinación de Finanzas, Contraloría Interna y también con presencia de representantes del área técnica solicitante del servicio, quienes se hacen presentes mediante video de reunión por sistema Microsoft Teams, de conformidad con lo instruido por los Acuerdos Generales Conjuntos Números 8-2020-2 y 9-2020-2 emitidos por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, privilegiando el trabajo a distancia por medios electrónicos de comunicación, haciendo uso de la tecnología e infraestructura con que cuenta la convocante, con motivo de la contingencia de salud provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2-COVID-19, integrantes que al final manifestarán su conformidad con el contenido de la presente acta. Acto seguido se informa que, de conformidad con lo instruido por los puntos 4 y 4.1 de las bases que rige la presente licitación, la etapa de aclaraciones se inició con la presentación de preguntas que los participantes tenían que allegar mediante el sistema electrónico de adquisiciones a más tardar el día 21 de abril del 2021 a las 15 horas, resultando que al cierre de dicho periodo la convocante recibió 18 preguntas, 6 preguntas del participante GT y TG Servicios de Seguridad Privada SADCB, 7 del participante Visión, Conservación y Mantenimiento SDRL-DCB y 5 preguntas del participante Seguridad Privada Certificada SADCB. En tanto que los participantes Beneficios Administrativos Integrales SADCB, Limpio y Seguro del Norte SADCB, Servicios Avanzados y Especializados de Tamaulipas SADCB, Servicios de Prevención GR SADCB y Servicios Empresariales VERPRO SADCB no presentaron cuestionamiento alguno. Así las cosas, el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales de la convocante formaliza con el levantamiento de la presente acta de aclaraciones, la contestación de todas y cada una de las preguntas formuladas dentro de esta licitación, las cuales son transcritas con sus respuestas en este documento. Bien. Asimismo, se informa entonces a los concursantes que todos los cambios y modificaciones efectuadas en la presente etapa de aclaraciones son obligatorios para los participantes a partir de esta fecha y deberán ser considerados dentro de su propuesta. Así las cosas, si no habiendo más dudas que atender, solo queda reiterar a los participantes la entrega oportuna y de manera electrónica de los requisitos legales, financieros y técnicos descritos en el inciso A del punto 6 de las bases de esta licitación y los derivados de la respuesta de la presente junta de aclaraciones, teniendo como fecha límite el 4 de mayo del 2021 a las 15 horas, así como la propuesta económica y garantía de seriedad precisados en el punto 6, inciso B con fecha límite de entrega a través del sistema electrónico de licitaciones el día 11 de mayo del 2021 a las 9 horas, siendo causa de descalificación la omisión de alguno de los documentos en mención. Finalmente, se extiende la invitación a los participantes para que tengan presencia mediante el sistema Microsoft Teams en la videoreunión que tendrá lugar el día 11 de mayo del 2021 a las 11 horas para el desahogo de la junta de apertura de propuestas económicas, donde los participantes proporcionarán la contraseña del archivo que contiene su propuesta económica, desarrollándose en los términos establecidos en los puntos 6.2 y 6.3, publicados en el sistema de licitaciones públicas de la convocante. Bien, ya concluida la lectura de la presente junta de aclaraciones de la licitación, DAT-2 denominada Servicios de Seguridad Privada para Instalaciones del Poder Judicial y llevada a cabo mediante videoreunión por sistema Microsoft Teams, solicita a los miembros del comité, manifiesta si están de acuerdo con el contenido del acto. ¿Están todos de acuerdo con el contenido? Muy bien. Así las cosas, queda sentada la manifestación de conformidad que de forma verbal han realizado los miembros del comité, la cual queda registrada en video, atendiendo al carácter electrónico de la presente licitación y se levanta la presente acta para constancia y a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar y quedando a disposición de los participantes en el sistema electrónico de adquisiciones de la convocante, además de publicarla en la página de internet. También. Muy bien. Entonces, en unos minutitos más se sube el acta para que esté disponible para los participantes. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.